Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre IrfanView. Este es para mostrarle un par de opciones que tiene IrfanView. Una es preparar las imágenes para la web, o sea hacerlas con el formato que se necesita para la web y también con el tamaño, cosa que a veces se olvida uno mucho y después se sorprende si algo por una fotografía se demora demasiado por internet, de subirla o incluso de bajarla después para otra gente, eso sería una opción que quiero mostrarles también, la otra sería capturar una parte del escritorio o el escritorio completo, es lo que se llama en inglés screenshot, y lo otro quiero mostrarles enseguida que está abajo editar, mostrar barra de paint o la tecla F12 como aquí sale, y como ustedes pueden ver les aparece esta barra que yo encuentro muy práctica, en un caso por ejemplo para hacer video tutoriales o cosas por el estilo me ha servido bastante, se puede indicar cosas hacer una imagen a personas o por ejemplo marcarlas con un rectángulo o inclusive ponerle un texto, muy intuitivo pienso yo esta forma de, prueben, practiquen ahí van a ver, es práctico sobre todo si tienen problemas con el computador o algo así que quieren enviarle a alguien que, algún técnico o alguien que les pueda ayudar, es muy práctico, yo la encuentro muy escondida esta opción, la otra como les dije es capturar una pantalla, una parte de la pantalla se encuentra en opciones, captura de pantalla o apretándola así, y como ustedes pueden ver aquí tienen un modo de teclas, combinación de teclas, un rectángulo, la ventana que esté delante atrás, no sé, veanlo, leanlo, muy intuitivo, yo en mi caso tengo por ejemplo un rectángulo, vamos a abrir Firefox para tener un ejemplo y digamos comenzar, entonces marco este video por ejemplo, ya pueden ver ustedes que me sale en IrfanView, se podría guardar simplemente con guardar como, como uno lo conoce, pero también quiero mostrarles esta opción que a veces no muchos utilizan, que pueden ver aquí abajo de guardar como, guardar para web, es un plugin, pero no es difícil instalar, tengo por ahí un video donde instalo todo, y ustedes pueden ver ya un poco intuitivamente de que se trata esto, ustedes pueden elegir los tres formatos aquí más usados en la web, GIF, JPEG, PNG, y pueden tener una previsualización de como les va a ir quedando la imagen a medida que le van bajando la calidad, que tipo de compresión quieren ponerle, si se pierde mucho en colores, yo encuentro que puede ser para más de alguno práctico, sobre todo si pueden ver aquí arriba, sale la cantidad de kilobytes que me estoy ahorrando, sin mucha pérdida de un 70%, tengo de 16 kilobytes, no estoy perdiendo, a 200 kilobytes es bastante, y simplemente con guardar, les sabrá a ustedes donde, en que carpeta, donde ustedes lo deseen de guardarlo, estas pienso son tres opciones que no son muy conocidas en el cambio, y pienso tal vez le sirva a alguien, saludo a todos, adiós.